Comenzamos con el aterrador crimen de una niña de 9 años que tiene conmocionada a Fundación Magdalena. La víctima fue ahorcada y su cuerpo incinerado. Nadie se explica cómo una persona fue capaz de cometer semejante homicidio. Fabián Lesmes está en Fundación. Buenos días, Fabián. Cuéntenos todos los detalles. María Paula, muy buenos días. Tenga usted y todos nuestros televidentes. Me encuentro exactamente en el parqueadero en donde ocurrió este hecho que mantiene consternados y conmocionados a los habitantes del municipio de Fundación Magdalena. Me encuentro exactamente en el barrio El Porvenir donde sucedieron los hechos. Mi camarógrafo en este momento está mostrando a cada uno de ustedes la situación. El comandante de la policía del Magdalena, el coronel Faber Dávila, confirmó que el sujeto que fue capturado responde al nombre de Adolfo García, quien fue sorprendido por la comunidad mientras echaba una fogata en el cuerpo de una persona. Recibieron la alerta de parte de la comunidad y se dirigieron a este sitio precisamente para verificar lo que ocurría. No fue posible establecer la identidad ni el sexo de la víctima. Sin embargo, las prendas y un arete hallado en el lugar permitieron identificar a la persona incinerada que se trataría de una niña de nueve años de edad y que el mismo viernes, el día que ocurrieron los hechos, fue reportada como desaparecida a las dos de la tarde. Los padres no podían creer el crimen de su hija más cuando conocieron al presunto homicida, que es una persona allegada a la familia. Los pobladores y los vecinos de este sector una vez se enteraron del hecho, prendieron fuego al vehículo y a las presuntas pertenencias del presunto asesino. Mire, los habitantes de Fundación Magdalena todavía no salen del asombro del hecho que ocurrió hace varios años con la muerte de 33 niños y niñas en una buceta. El presidente de la República, Iván Duque, trinó hace pocos minutos sobre este hecho y le informó a la opinión pública que con indignación como colombiano y padre de familia condena al cruel asesinato de la menor en Fundación Magdalena. Toda nuestra solidaridad con los familiares solicitó a las autoridades agilizar las investigaciones que permitan hacer justicia. Debemos proteger a nuestros niños, acaba de trinar el presidente de la República, Iván Duque. Tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus familiares y nos informaron que en Medicina Legal están a la espera de una llamada de Medicina Legal y al parecer el cuerpo de la menor será entregado en una semana. Es la información que tengo para entregarles a ustedes hasta el momento. desde el barrio El Porvenir en Fundación Magdalena. Fabián Lesmes, Primera Hora, Canal 1.